En un carro deportivo de zapatos Ferragamo, Puerto Nublo con diamantes en la mano Bebé grande de audiolte con estilo bien portado Siempre a paso viajando en la playa, en la ciudad Ando bien acompañado Estoy bien agradecido con la vida La disfruto como nunca, casi la pierdo ese día Con la espalda y cintura voy a protegerla ahora No me gustan los problemas pero voy a defenderme Si por ahí algo se atora Saben mi historia pues la cuentan mis corridos Soy de Culiacán pero en Juanatos me la paso más tranquilo Mi parte en los casinos, la baraja y un buen vino El antro, las mujeres, el norteño de mis gustos preferidos También ando bien vestido Para los servidiosos les voy a tapar la boca Tengo malas noticias, el negocio va creciendo, me doy lujos Y aquí no para la cosa Se los dice el neto roca Contenido lento traigo demasiado y con el paso de los años la experiencia le he ganado Cuento con el privilegio de estar bien relacionado Tengo buenas amistades importantes, uno es el hijo de Alfredo y no fallado Saben bien mi historia pues la cuentan mis corridos Soy de Culiacán pero en Juanatos me la paso más tranquilo Mi parte en los casinos, la baraja y un buen vino El antro, las mujeres, el norteño de mis gustos preferidos También ando bien vestido Para los servidiosos les voy a tapar la boca Tengo malas noticias, el negocio va creciendo, me doy lujos Y aquí no para la cosa Es la vida que me toca, se los dice el neto roca La vida que me toca, se los dice el neto roca Gracias por ver el video